Fijaros en la avalancha que sorprende a este hombre escalando en hielo. Fijaros bien lo que hace, como tiene el derecho ya clavado e intenta clavar el izquierdo para quedarse ahí encogido mirando hacia abajo y poder respirar. Y es que no solo nieve en polvo, es que fijaros en el pedrusco que aparece ahora. Es que las avalanchas arrastran nieve, rocas, hielo, tierra, que pueden alcanzar una velocidad de 130 km hora en menos de 5 segundos. Así que en la situación que está este hombre solo le queda esperar a que esto pase.